El libro de Orantian Tercera parte, la historia de Orantian Documento 87 Los cultos a los fantasmas El culto a los fantasmas Se desarrolló como defensa contra los peligros de la mala suerte Su celebración religiosa primitiva Para ganar elevados beneficios futuros El hombre ha sostenido La verdadera divinidad El dios real 1. El temor a los fantasmas Se temía a la muerte El fantasma se temía Era más que nada durante el supuesto periodo de transición Entre su aparición en el momento de la muerte Y su posterior partida La piedad consiga de alguna manera engatusar hasta a la deidad Los primitivos temían la enfermedad Porque observaban que frecuentemente este era presagio de la muerte Si el curandero de la tribu no conseguía curar al afligido Usualmente se trasladaba al enfermo de la cabaña familiar a otra más pequeña O se lo abandonaba a la intemperie para que muriese a solas Se solía destruir la casa en la que había ocurrido una muerte En todo caso, siempre se la evitaba Y este temor impidió que el hombre primitivo Construyera edificios duraderos También interfirió con el establecimiento de aldeas Y ciudades permanentes Cuando moría un miembro del clan Los salvajes permanecían despiertos toda la noche conversando Temían que también morirían si se dormían cerca de un cadáver El contagio del cadáver sustanciaba el temor a los muertos Y todos los pueblos, en un momento u otro Han empleado elaboradas ceremonias de purificación Inventadas para purificar a un individuo Después del contacto con los muertos Los antiguos creían que se debía proveer luz para el cadáver Un cuerpo muerto no se dejaba nunca en la oscuridad En el siglo XX, aún se encienden velas en las cámaras fúnebres Y los hombres siguen velando al muerto El así llamado hombre civilizado Aún no ha podido eliminar completamente El temor a los cadáveres de su filosofía de la vida Pero a pesar de este gran temor Los hombres siguieron tratando de engañar a los fantasmas Si no se destruía la cabaña en la que había ocurrido una muerte Se sacaba el cadáver por un agujero en la pared Nunca por la puerta Estas medidas se tomaban para confundir al fantasma Previniendo su permanencia Y para asegurarse contra su retorno Los plañideros también volvían del entierro Por un camino distinto Para evitar que lo siguiera el fantasma Se caminaba a espaldas Y otra cantidad de estratagemas Se practicaban para asegurarse De que el fantasma no regresara de la tumba Frecuentemente Los sexos intercambiaban vestimentas Para engañar al fantasma El luto se inventó Con el objeto de ocultar a los sobrevivientes Más adelante Para mostrar respeto por el muerto Y apaciguar de esta manera a los fantasmas 2. El aplacamiento de los fantasmas En la religión, el programa negativo De aplacamiento de los fantasmas Precedió con mucho al programa positivo De coerción y súplica a los espíritus Las primeras manifestaciones de la adoración humana Fueron fenómenos de defensa No de reverencia El hombre moderno considera sabio Asegurarse contra el incendio Del mismo modo, el salvaje consideraba sabio Asegurarse contra la mala suerte Provocada por los fantasmas Los esfuerzos para conseguir esta protección Formaron las técnicas y los rituales Del culto a los fantasmas Antiguamente se pensaba Que el gran deseo de un fantasma Consistía en que se le conjurara rápidamente Para que pudiese proceder sin disturbios A la tierra de los muertos Todo error de comisión u omisión En las acciones de los vivientes En el rito del conjuramiento del fantasma Atrasaba su progreso Hacia la tierra de los fantasmas Se creía que esto incomodaba al fantasma Y un fantasma airado Se consideraba fuente de calamidades Mala suerte e infelicidad El servicio fúnebre se originó En el esfuerzo del hombre Por inducir al alma fantasmal A partir hacia su futuro hogar Y el sermón fúnebre Fue originalmente inventado Para instruir al nuevo fantasma Sobre el camino para llegar a él Era costumbre proveer alimentos y vestimentas Para el viaje del fantasma Colocándose estos artículos Dentro de la tumba o cerca de ella El salvaje creía que se requerían De tres días a un año Para conjurar al fantasma Para que abandonara la cercanía de la tumba Los esquimales todavía creen Que el alma permanece con el cuerpo Durante tres días Se observaba un periodo de silencio O el luto después de una muerte Para evitar que el fantasma Fuera atraído de regreso al hogar Una forma común de luto Era la autotortura Heridas autoinfligidas Muchos maestros avanzados Trataron de poner fin a esto Pero fracasaron El ayuno Y otras formas de autonegación Se consideraban agradables Para los fantasmas Quienes disfrutaban De la aflicción de los vivos Durante el periodo de transición En que aún rondaban En las inmediaciones Antes de su partida Hacia la tierra de los muertos Los largos y frecuentes Periodos de inactividad por luto Constituyeron uno de los grandes obstáculos Al avance de la civilización Semanas y aún meses de cada año Se desperdiciaban En este luto Improductivo E inútil El hecho de que se emplearan Plañineras profesionales Para las ocasiones fúnebres Indica que el luto Era un rito No una manifestación De olor Los modernos Tal vez cumplan Con el luto Por respeto y pena Pero los antiguos Lo hacían por temor Jamás se pronunciaba El nombre del muerto En efecto Frecuentemente Se lo borraba Del idioma Estos nombres Se volvieron tabú Y de esta manera Los idiomas empobrecían constantemente Esto produjo finalmente Una multiplicación De discursos simbólicos Y expresiones figurativas Tales como El nombre O el día Que nunca se mencionan Los antiguos Tanta ansia Tenían de liberarse De los fantasmas Que les ofrecían Todo lo que estos Podían haber deseado En vida Los fantasmas Querían esposas Y siervos Un salvaje Acaudalado Calculaba Que por lo menos Una esposa esclava Sería enterrada Viva con él Al tiempo de su muerte Más adelante Se volvió costumbre Que la viuda Se suicidase Sobre la tumba De su marido Cuando moría un niño La madre Tía O abuela Frecuentemente Era estrangulada Para que un fantasma Adulto Pudiera acompañar Al fantasma infantil Y cuidar de él Los que así Daban su vida Generalmente Lo hacían voluntariamente En efecto Si hubiesen vivido Violando esta costumbre Su terror De la ira De los fantasmas Habría despojado Su vida De todos los pocos Placeres Disfrutados Por los primitivos Se acostumbraba A despachar Gran número De sujetos Para acompañar A un cacique muerto Los esclavos Eran asesinados Cuando moría Su amo Para poder servirle En la tierra De los fantasmas Los habitantes De Borneo Aún proveen Un compañero De viaje Se mata De lanza A un esclavo Para que viaje Con el fantasma De su amo Fallecido Se pensaba Que los fantasmas De las personas Asesinadas Estaban encantados De tener A los fantasmas De sus asesinos Como esclavos Esta idea Motivó A los hombres A cazar cabezas Se suponía Que los fantasmas Disfrutaban Del olor De la comida Antiguamente Las ofrendas De alimentos En las fiestas Fúnebres Eran universales El método Primitivo De acción De gracias Consistía En arrojar Un trozo De alimento Al fuego Antes de comer Con el objeto De apaciguar A los espíritus Murmurando Al mismo tiempo Una fórmula Mágica Se suponía Que los muertos Utilizaban Los fantasmas De las herramientas Y armas Que habían usado En vida Romper Un artículo Significaba Matarlo Soltando De esta manera Al fantasma Para que Este pasara Al servicio En la tierra De los fantasmas También Se sacrificaba La propiedad Incendiándola O enterrándola El desperdicio En los funerales Antiguos Era enorme La raza Más reciente Fabricaron Modelos De papeles Y sustituyeron Dibujos Por los objetos Y personas Reales En estos Sacrificios Fúnebres Fue un gran avance Para la civilización Cuando la herencia A los parientes Reemplazó El incendiar Y enterrar La propiedad Los indios Iroqueses Hicieron muchas Reformas Para limitar El desperdicio Fúnebre Esta conservación De la propiedad Les permitió Volverse Los más poderosos De entre los hombres Rojos Del norte El hombre moderno Así se cree No teme a los fantasmas Pero las costumbres Son poderosas Y mucha De la riqueza Terrestre Aún se consume En ritos fúnebres Y ceremonias Y ceremonias A los muertos 3. La adoración A los antepasados El avance El avance del culto A los fantasmas Tornó inevitable La adoración A los antepasados Puesto que se volvió El eslabón De conexión Entre los fantasmas Comunes Y los espíritus Más altos Los dioses En evolución Los dioses primitivos Eran simplemente Humanos Muertos Glorificados La adoración A los antepasados Fue originalmente Más un temor Que una adoración Pero estas creencias Definitivamente Contribuyeron A la difusión Ulterior Del temor Y adoración A los fantasmas Los devotos De los primitivos cultos A los fantasmas Y a los antepasados Aún temían bostezar Pues un fantasma maligno Podía aprovechar Ese momento Para entrar en su cuerpo La costumbre De adoptar niños Surgió Para asegurarse De que quedaría Alguien Para hacer ofrendas Después de la muerte En pos de la paz Y el progreso del alma Los salvajes Vivían temiendo A los fantasmas De sus semejantes Y pasaban su tiempo libre Haciendo planes Para el salvoconducto De su propio fantasma Después de la muerte La mayoría De las tribus Instituyeron Un festival Para todas las almas Por lo menos Una vez por año Los romanos Tenían 12 fiestas Anuales Para los fantasmas Con sus ceremonias Correspondientes La mitad De los días Del año Estaba dedicada A algún tipo De ceremonia Asociada con estos cultos Antiguos Un emperador romano Intentó reformar Estas prácticas Reduciendo el número De días feriados A 135 por año El culto de los fantasmas Estaba en continua Evolución Así como se llegó A pensar Que los fantasmas Estaban pasando De una fase Incompleta A una fase Más elevada De la existencia Así también Progresó Finalmente El culto A la adoración De los espíritus Y aún De los dioses Pero a pesar De las distintas creencias En espíritus Más avanzados Todas las tribus Y razas Creyeron Alguna vez En los fantasmas 4 Los espíritus Fantasmales Buenos y malos El temor A los fantasmas Fue la fuente De todas Las religiones Mundiales Durante muchas edades Muchas tribus Se aferraron A su vieja creencia En un tipo De fantasmas Enseñaban Que el hombre Tenía buena suerte Cuando el fantasma Estaba contento Mala suerte Cuando este Estaba airado A medida Que el culto Del temor A los fantasmas Se amplió Se produjo El reconocimiento De un tipo Más elevado De espíritus Espíritus Que no se identificaban Claramente Con ningún Individuo humano Eran fantasmas Graduados O glorificados Que habían Progresado Más allá Del dominio De la tierra De los fantasmas A los reinos Espirituales Más elevados La noción De dos tipos De espíritus Fantasmas Fue progresando Lenta Pero seguramente En todo el mundo Este nuevo espiritismo Dual No tuvo que difundirse De tribu en tribu Surgió Independientemente En todo el mundo Al influir La mente Evolucionaria En expansión El poder De una idea No se encuentra En su realidad Ni en su razón Sino más bien En la intensidad Y universalidad De su aplicación Pronta Y sencilla Aún Más adelante La imaginación Del hombre Concibió El concepto De agencias Sobrenaturales Buenas Y malas Algunos fantasmas No evolucionaban Nunca Al nivel De los buenos Espíritus El monoespiritismo Primitivo Del temor A los fantasmas Fue evolucionando Gradualmente A un espiritismo Dual Un nuevo concepto Del control Invisible De los asuntos Terrestres Finalmente La buena suerte Y la mala suerte Se interpretaban Controladas Por entes Separados Y de las dos Clases El grupo Que traía Mala suerte Se consideraba Más activo Y numeroso Cuando finalmente Maduró La doctrina De los espíritus Buenos y malos Se tornó La más difundida Y persistente De las creencias Religiosas Este dualismo Representaba Un gran avance Religio-filosófico Porque Permitía Que el hombre Encontrara Una explicación Tanto para La buena suerte Como para La mala suerte Y al mismo tiempo Originaba La creencia En seres Supermortales Cuya conducta Era en cierto Modo coherente Se podía contar Con que los espíritus Serían O buenos O malos Ya no se los Consideraba Totalmente Temperamentales Como los Fantasmas Primitivos Del monoespiritismo Que las religiones Más primitivas Los habían Concebido Que eran El hombre Por fin Podía concebir Fuerzas Supermortales De comportamiento Coherente Y este fue Uno De los más Importantes Descubrimientos De la verdad En la trayectoria De la evolución Religiosa Y en la expansión De la filosofía Humana Sin embargo La religión Evolucionaria Ha pagado Un precio Tremendo Por el concepto Del espiritismo Dualista La primitiva Filosofía Del hombre Podía reconciliar La coherencia De los espíritus Con las vicisitudes De la suerte Temporal Solamente Mediante El postulado De dos tipos De espíritus Uno bueno Y otro malo Aunque esta creencia Permitió al hombre Reconciliar Las variables Del azar Con el concepto De las fuerzas Supermortales Invariables Esta doctrina Desde su comienzo Ha hecho difícil Para los religiosos Concebir La unidad cósmica En general Los dioses De la religión Evolucionaria Han sido objeto De la oposición De las fuerzas De la oscuridad La tragedia De todo esto Yace en el hecho De que Cuando estas ideas Estaban Arraigando En la mente Primitiva Del hombre No había En realidad Espíritus malos Ni desarmoniosos En el mundo Entero Dicha situación Desafortunada No se desarrolló Hasta después De Caligastia Y tan solo Persistió Hasta Pentecostés El concepto Del bien Y del mal Como coordenadas Cósmicas Está muy vivo Aún en el siglo XX En la filosofía Humana La mayor parte De las religiones Del mundo Aún llevan Esta marca Cultural De nacimiento De los días Pasados Del surgimiento De los cultos A los fantasmas 5. El avance Del culto A los fantasmas El hombre primitivo Consideraba Que los espíritus Y los fantasmas Tenían derechos Casi ilimitados Pero ningún deber Al mismo tiempo Se creía Que los espíritus Contemplaban al hombre Como teniendo Múltiples deberes Pero ningún derecho Se creía Que los espíritus Consideraban al hombre Con cierto desprecio Porque este Constantemente fallaba En el cumplimiento De sus deberes Espirituales Era creencia General De la humanidad Que los fantasmas Cobraban un tributo Continuo De servicio Como precio Por no interferir En los asuntos humanos Y todo percance Minúsculo Se atribuía A las actividades De los fantasmas Los humanos primitivos Tanto temían Olvidar Algún honor Debido a los dioses Que Después de haber Hecho sacrificios A todos los espíritus Conocidos Hacían otro sacrificio A los dioses Desconocidos Para así Asegurarse Profundamente Y ahora Este sencillo Culto de los fantasmas Es seguido Por las prácticas Del culto Más avanzado Y relativamente Complejo De los espíritus Fantasmas El servicio Y adoración A los espíritus Más elevados Tal como habían Evolucionado En la imaginación Primitiva Del hombre El ceremonial Religioso Tenía que mantenerse Al ritmo De la evolución Y progreso espiritual El culto Ampliado No oficinó El arte Del automantenimiento Practicado En relación Con la creencia En seres Sobrenaturales Una Autoadaptación Al medio ambiente De los espíritus Las organizaciones Industriales Y militares Fueron Adaptaciones A los medios Ambientes Natural y social Así como El matrimonio Surgió Para satisfacer Las demandas De la bisexualidad Del mismo modo La organización Religiosa Se desarrolló En respuesta A la creencia En fuerzas espirituales Superiores Y en seres espirituales La religión Representa La adaptación Del hombre A sus ilusiones Del misterio Del azar El temor A los espíritus Y la subsiguiente Adoración Fueron Adoptados Como seguro Contra la mala suerte Como pólizas De prosperidad El salvaje Visualiza A los espíritus Buenos Ocupados De sus propios Asuntos Y poco exigen De los seres humanos Son los fantasmas Y espíritus malos Los que Deben ser apaciguados Por consiguiente Los pueblos primitivos Dedicaban más atención A sus fantasmas Malévolos Que a sus espíritus Venévolos Se consideraba Que la prosperidad Humana Atraía particularmente La envidia De los espíritus malos Y estos Se vengaban A través De una agencia Humana Y por la técnica Del mal de ojo La fase Del culto Que tenía que ver Con evitar A los espíritus Mucho Se preocupaba Por las maquinaciones Del mal de ojo El cual Era casi mundial A las mujeres bonitas Se les cubría Con velos Para protegerlas Del mal de ojo Más adelante Muchas mujeres Que deseaban Ser consideradas Hermosas Adoptaron esta práctica Debido a este temor De los espíritus malignos No se permitía Casi nunca Que los niños Saliesen de noche Y las oraciones primitivas Siempre incluían La solicitud Sálvanos Del mal de ojo El Corán Contiene un capítulo Entero Dedicado Al mal de ojo Y a las encantaciones Mágicas Y los judíos Creían plenamente En ellos El entero culto Fálico Nació como defensa Contra el mal de ojo Los órganos De reproducción Se consideraban El único fetiche Capaz de neutralizarlo El mal de ojo Dio origen A las primeras supersticiones Sobre las marcas O lunares Prenatales En los niños Como resultado De impresiones De la madre Y el culto Fue en cierto momento Casi universal La envidia Es un rasgo humano Profundo Por lo tanto El hombre primitivo La atribuyó A sus dioses primitivos Puesto que el hombre En cierto momento Había engañado A los fantasmas Pronto comenzó A engañar A los espíritus Se dijo Si los espíritus Están celosos De nuestra belleza Y prosperidad Nos desfiguraremos Y no haremos Alarde de nuestro éxito Por consiguiente La humildad primitiva No fue un envilecimiento Del ego Sino más bien Un intento De engatusar A los espíritus envidiosos El método Adoptado Para prevenir Que los espíritus Se pusieran celosos De la prosperidad humana Consiste en acumular Vituperaciones Sobre una cosa O persona afortunada O tiernamente amada La costumbre De evitar Las alabanzas De la persona O su familia Se originó De esta manera Y finalmente Evolucionó En la modestia Civilizada La reserva Y la cortesía Por el mismo motivo Estaba de moda La fealdad La belleza Estimulaba La envidia De los espíritus Era símbolo De orgullo humano Pecaminoso El salvaje Deseaba Un nombre feo Esta característica Del culto Obstaculizó Al avance De las artes Y por mucho tiempo Mantuvo Al mundo Sombrío Y feo Durante la época Del culto A los espíritus La vida Era A lo sumo Un juego De azar Al resultado Del control De los espíritus El futuro De una persona No era resultado De sus esfuerzos Industria Ni talento Excepto En cuanto Se podían Utilizar Estas virtudes Para influir Sobre los espíritus Las ceremonias De propiciación De los espíritus Constituían Un gran peso Que convirtió La vida Tediosa Y virtualmente Insoportable De edad En edad Y de generación En generación Una raza Después de otra Ha tratado De mejorar Esta doctrina Super fantasmal Pero ninguna Generación Se ha atrevido Hasta ahora A rechazarla De lleno La intención Y voluntad De los espíritus Se estudiaban Por medio De señales Oráculos Y presagios Estos mensajes De los espíritus Se interpretaban Por la adivinación La profecía La magia La ordalía Y la astrología Todo el culto Era un esquema Inventado Para aplacar Satisfacer Y sobornar A los espíritus Mediante estos Sobornos Enmascarados Así pues Surgió Una nueva filosofía Mundial Ampliada Que consistía En 1. Deber Las cosas Que se deben hacer Para que los espíritus Sean favorables O por lo menos Neutrales 2. Derecho La conducta Y ceremonial Correcto Para ganar Activamente A los espíritus A la causa Del interés propio 3. Verdad La manera Correcta De comprender Y la actitud Correcta Hacia los espíritus Y por lo tanto Hacia la vida Y la muerte No era tan solo Por curiosidad Por lo que Los antiguos Trataban de conocer El futuro Querían evitar La mala suerte La adivinación Fue simplemente Un intento De prevenir Dificultades Durante esos tiempos Se consideraba Que los sueños Eran proféticos Y todo lo que Estuviera fuera De lo común Era considerado Un símbolo Aún hoy día Las razas civilizadas Están cargadas De creencias En signos Presagios Y otros residuos Supersticiosos Del culto A los fantasmas En avance De la antigüedad El hombre Es lento Muy lento En abandonar Esos métodos Mediante los cuales Él tan gradual Y dolorosamente Ascendió La escala Evolucionaria De la vida 6 La coerción Y el exorcismo Cuando los hombres Creían nada más Que en los fantasmas El rito religioso Era más personal Menos organizado Pero el reconocimiento De los espíritus Más elevados Requirió el empleo De métodos Espirituales Más elevados Para tratar con ellos Este intento De mejorar Y elaborar La técnica De la propiciación De los espíritus Llevó directamente A la creación De defensas Contra los espíritus El hombre El hombre se sentía En verdad Desamparado Ante las fuerzas Incontrolables Operativos En la vida terrestre Y su sentimiento De inferioridad Le llevó a intentar Encontrar una adaptación Compensatoria Una técnica Para equilibrar Las probabilidades En la lucha unilateral Del hombre Contra el cosmos En los primeros días Del culto Los esfuerzos Del hombre Para influir Sobre las acciones De los fantasmas Se confinaban A la propiciación Intentos de soborno Para evitar La mala suerte A medida que Progresó La evolución Del culto De los fantasmas Hacia el concepto De los espíritus buenos Y los espíritus malignos Estas ceremonias Tomaron aspecto De naturaleza Más positiva El esfuerzo De ganar La buena suerte La religión Del hombre Ya no era Completamente negativista Ni tampoco Se conformó El hombre Con el esfuerzo Para conseguir La buena suerte Poco tiempo Más tarde Comenzó A inventar esquemas Para obligar A los espíritus A que cooperaran Con él El religioso Ya no está indefenso Ante las demandas Incesantes De los espíritus Fantasmales De su propia creación El salvaje Comienza A inventar Armas Para obligar A los espíritus A la acción Y para forzar Su ayuda Los primeros esfuerzos De defensa Del hombre Se dirigieron Contra los fantasmas A medida Que pasaban Las edades Los vivos Comenzaron A inventar Métodos Para resistir A los muertos Se desarrollaron Muchas técnicas Para asustar A los fantasmas Y alejarlos Entre las cuales Se pueden citar Las siguientes Cortar la cabeza Y atar Y atar el cadáver En la tumba Dos Tirar piedras A la casa De la muerte Tres Castrar El cadáver O quebrar Las piernas De él Cuatro Enterrarlo Bajo piedras Uno de los orígenes De la moderna Piedra sepulcral Cinco La cremación Una invención Más reciente Para prevenir Las maquinaciones De los fantasmas Seis Arrojar El cadáver Al mar Siete Dejar el cadáver Expuesto Para que lo comiesen Las bestias salvajes Se suponía Que a los fantasmas Les molestaba Y asustaba El ruido Los gritos Las campanas Y los tambores Los alejaban De los vivos Y estos métodos Antiguos Aún existen En los velorios Para los muertos Se utilizaban Mezcolanzas Malolientes Para ahuyentar A los espíritus Indeseados Se construían Horribles imágenes De los espíritus Para que estos Huyeran Despavoridos Cuando se vieran A sí mismos Se creía Que los perros Podían detectar A los fantasmas Y los denunciaban Con su ladrido Que los gallos Cantaban Cuando había Fantasma cerca El uso del gallo En las veletas Es una perpetuación De esta superstición Se consideraba Que el agua Era la mejor protección Contra los fantasmas El agua bendita Era superior A todas las demás Agua En la que los sacerdotes Habían lavado los pies Se creía Que tanto el fuego Como el agua Constituían barreras Insuperables Para los fantasmas Los romanos Rociaban tres veces Alrededor del cadáver Con agua En el siglo XX Se esparce El cadáver Con agua bendita Y aún Entre los judíos Existe el rito De lavarse las manos En el cementerio El bautismo Fue una característica Del rito Más reciente Del agua El baño primitivo Era una ceremonia religiosa Solo En tiempos recientes Se ha vuelto El baño Una práctica De higiene Pero El hombre No se contentó Con la coerción A los fantasmas Mediante Ritos religiosos Y otras prácticas Pronto intentó Obligar A los espíritus A la acción El exorcismo Era el empleo De un espíritu Para controlar O eliminar A otro Y estas tácticas También fueron utilizadas Para asustar A los fantasmas Y a los espíritus El concepto Del espiritismo dual De las fuerzas Buenas y malas Ofreció al hombre Amplia oportunidad Para intentar Asusar A una agencia Contra la otra Porque Si un hombre poderoso Podía dominar Al más débil Con toda seguridad Un espíritu fuerte Podía dominar A un fantasma inferior Las maldiciones primitivas Constituían Una práctica Coercitiva Inventada Para asustar A los espíritus menores Más adelante Esta costumbre Se expandió Llevando A pronunciar Maldiciones Contra los enemigos Durante mucho tiempo Se creyó Que si se volvía A aplicar Las costumbres antiguas Los espíritus Y los semidioses Se verían forzados A actuar Según los deseos Del hombre El hombre moderno Es culpable Del mismo procedimiento Os habláis entre vosotros En el lenguaje común De todos los días Pero cuando oráis Adoptáis El estilo Más anticuado De otra generación El así llamado Estilo solemne Esta doctrina Esta doctrina También explica Muchas retrogradaciones Religiosos Rituales De naturaleza sexual Como por ejemplo La prostitución En el templo Estas reversiones A costumbres primitivas Se consideraban Salvaguardia Seguras Contra muchas calamidades Y en estos pueblos Y en estos pueblos De mente sencilla Estas manifestaciones Estaban totalmente libres De lo que el hombre moderno Considera Promiscuidad Luego sobrevino La práctica De los votos rituales Seguida muy poco después Por las promesas religiosas Y los juramentos sagrados Muchos de estos juramentos Iban acompañados De autotortura Y automutilación Más adelante De ayuno Y oración Posteriormente Se consideró Que la autonegación Era un método Coercitivo seguro Esto era especialmente cierto En cuanto a la represión Del impulso sexual Así pues El hombre primitivo Desarrolló pronto Una austeridad firme En sus prácticas religiosas La creencia En la eficacia De la autotortura Y de la autonegación Como ritos capaces De coercer A los espíritus reacios A que reaccionen Favorablemente Frente a tal Sufrimiento Y privación El hombre moderno Ya no intenta Abiertamente La coerción De los espíritus Aunque sigue manifestando Una tendencia A negociar Con la deidad Sigue jurando Toca madera Cruza los dedos Y responde al estornudo Con una frase convencional Antiguamente Se trataba De una fórmula mágica 7. La naturaleza Del sistema De los cultos La organización social De tipo cultista Persistió Porque proveía Un simbolismo Para la preservación Y estimulación De los sentimientos Morales Y de las lealtades Religiosas El culto Nació de las tradiciones De las antiguas familias Y fue perpetuado Como institución Establecida Todas las familias Tienen un culto De alguna clase Todo ideal Inspirador Busca un simbolismo Perpetuador Intenta encontrar Una técnica De manifestación Cultural Que asegure Su sobrevivencia Y aumente Su realización Y el culto Alcanza Este objetivo Fomentando Y gratificando La emoción Desde los albores De la civilización Todo movimiento Atrayente En la cultura social O en el avance religioso Ha desarrollado Un rito Un ceremonial simbólico Cuanto más Inconsistente Ha crecido Este rito Más intensamente Ha atraído A sus devotos El culto Preservaba El sentimiento Y satisfacía La emoción Pero ha sido Siempre El mayor obstáculo A la reconstrucción Social Y al progreso Espiritual A pesar de que El culto Ha retardado Constantemente El progreso Social Es lamentable Que tanto Los creyentes Modernos En las normas Morales Y los ideales Espirituales No posean Un simbolismo Adecuado Un culto De apoyo Mutuo Nada Al que puedan Pertenecer Pero De sus principios De sus principios Originales Subyacentes El culto Cristiano Ha sido Debilitado Por la pérdida De muchas ideas Fundamentales En el pasado La verdad Crecía rápidamente Y se difundía Libremente Cuando el culto Era elástico El simbolismo Expansible Una abundancia De verdad Y un culto Adaptable Han favorecido La rapidez Del progreso Social Un culto Sin significado Vicia La religión Cuando intenta Suplantar A la filosofía Y avasallar A la razón Un culto Genuino Crece A pesar De los inconvenientes Y desventajas Toda nueva Revelación De la verdad Ha originado Un nuevo culto Y aún El nuevo pronunciamiento De la religión De Jesús Debe desarrollar Un simbolismo Nuevo Y apropiado El hombre Moderno Debe encontrar Un simbolismo Adecuado Para sus nuevas ideas Ideales Y lealtades En expansión Este símbolo Enaltecido Debe surgir De la vida religiosa De la experiencia espiritual Y este simbolismo Más elevado De una civilización Más elevada Debe ser predicado Sobre el concepto De la paternidad De Dios Y estar lleno Del poderoso ideal De la hermandad De los hombres Los viejos cultos Eran demasiado Egocéntricos El nuevo culto Debe ser el fruto Del amor aplicado El nuevo culto Debe Como los antiguos Fomentar el sentimiento Satisfacer la emoción Y promover la lealtad Pero debe hacer más Debe facilitar El progreso espiritual Enaltecer Los significados Cósmicos Aumentar Los valores Morales Adelantar El desarrollo social Y estimular Un tipo elevado De vida religiosa Personal El nuevo culto Debe proveer Objetivos supremos De vida Tanto temporales Como eternos Sociales Y espirituales Ningún culto Puede durar Ni contribuir Al progreso De la civilización Social Y al logro Espiritual Individual Si no se basa En la importancia Biológica Sociológica Y religiosa Del hogar Un culto Sobreviviente Debe simbolizar Aquello Que es permanente En la presencia De cambio Incesante Debe glorificar Aquello Que unifica Las corrientes De una metamorfosis Social En constante Cambio Debe reconocer Los significados Verdaderos Exaltar Las relaciones Hermosas Y glorificar Los valores Buenos De la nobleza Auténtica Pero La gran dificultad De encontrar Un simbolismo Nuevo Y satisfactorio Estriba En que El hombre Moderno Como grupo Se adhiere A la actitud Científica Evita La superstición Y aborrece La ignorancia Mientras que Como individuos Todos ellos Ancillan El misterio Y veneran Lo desconocido Ningún culto Puede sobrevivir A menos que Comprenda Un misterio Poderoso Y oculte Un bien Inalcanzable Nuevamente El simbolismo Nuevo No debe ser Significativo Solamente Para el grupo Sino que También debe Tener sentido Para el individuo Las formas De un simbolismo Útil Deben ser Aquellas Que el individuo Pueda realizar Por su propia Iniciativa Y que pueda A la vez Disfrutar En compañía De sus Semejantes Si el nuevo culto Pudiera ser Dinámico En vez de Estático Verdaderamente Contribuiría Algo valioso Al progreso Tanto temporal Como espiritual De la humanidad Pero Un culto Un simbolismo De ritos Lemas U objetivos No funciona Si es demasiado Complejo Es necesario Además Que exista Una demanda De devoción Una respuesta De lealtad Toda religión Eficaz Desarrolla Infaliblemente Un simbolismo Valioso Y sus devotos Harían bien En prevenir La cristalización De tales ritos En ceremoniales Estereotipados Entorpecedores Paralizantes Y sofocantes Que tan solo Dificultan Y retardan Todo progreso Social Moral Y espiritual No hay culto Que pueda sobrevivir Si retarda El crecimiento Moral Y deja de fomentar El progreso Espiritual El culto Es la estructura Esquelética Sobre la cual Crece el cuerpo Vivo y dinámico De la experiencia Personal Y espiritual La verdadera Religión Presentado Por una brillante Estrella Vespertina De Nevadón